Seguimos, pero esta vez en el handball. El año pasado también desembarcó en Rivera la federación, fuimos uno de los cuatro departamentos elegidos para formar, capacitar a técnicos y jugadores y tratar de que de a poco la federación pudiera ir trabajando de igual manera en todo el Uruguay. Arrancó por Rivera, Flores, Maldonado y Soriano. Esos cuatro departamentos fueron los elegidos. Y después que se capacitaron y recibieron los diplomas, los técnicos y también aquellos jugadores que hicieron el curso, terminamos en un encuentro en Flores para terminar esa capacitación. En esta oportunidad Rivera da un paso más y vamos a formar la Liga del Norte de Handball. Entonces, para formar la Liga, imperiosamente, tenemos que tener jueces que sean profesionales, o sea, jueces aprobados por la federación. Para esto contamos con el apoyo de dicha federación, valga la redundancia. Y vamos a traer este fin de semana a un árbitro profesional para que el 4 y el 5 y el fin de semana próximo del 11, sábado y domingo, tengamos 32 horas de cursos de árbitros de handball. Esto tiene un costo, a diferencia de casi todas las cosas que traemos, tiene un costo evidentemente, pero también va a ser una fuente de trabajo y de ingresos para aquellos que realicen el curso, porque evidentemente en las distintas categorías que después empiecen a participar en el campeonato, van a tener que cobrar exclusivamente ellos, solo jueces que actúen por la federación. Para ingresarse deben de recurrir a la división de deportes. Sí, 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 ya hay 10 inscriptos, que con eso ya para nosotros es la verdad un éxito, que se puedan formar 10 árbitros de handball profesionales en Rivera, la verdad que es fantástico. Y esto habla también de la respuesta que ha tenido este deporte por los logros y por lo que se está tratando de invertir por parte de la división de deportes y también por el apoyo de la federación.